Bueno mi gente linda, por aquí quiero mostrarles la receta que les dije que hago con las habas. No sé si ustedes vieron mis recetas, en la segunda receta creo que puse. Allí en mi canal pueden encontrar en la lista de reproducciones todas mis recetas. Entonces una de ellas se llama magluva, que es el arroz con papa, berenjena y pollo. Pero entonces esto también se puede con coliflor, ¿sí? Yo lo hice con coliflor ese día, también se puede hacer con berenjena. Y esta vez lo voy a hacer con habas. Entonces esto se llama, es el mismo plato, solo que en vez de coliflor o en vez de berenjena se le ponen habas frescas. Entonces bueno, yo para ganar tiempo lo que hice fue que aquí estoy cocinando ya mi pollo con tomate para darle el rojito. Ustedes saben que yo cuando voy a cocinar el pollo le echo tomate para cuando lo vaya a sofreír o lo vaya a asar o lo vaya a dorar. Me de ese rojito en el cuero del pollo, ¿no? Como si hubiera quedado, como si estuviera asado. Aquí le eché, si pueden ver por aquí, un chile para los mexicanos, un ají para los colombianos. Y obviamente especies. Estas son las especies que yo tengo. Compramos, obviamente no tenía porque qué días que hice el arroz con verduras. Yo les mostré que era lo último que tenía. Y esto es córcuma, color. Entonces bueno, aquí tengo habas. Puede ser la cantidad que ustedes quieran. En este caso son unas pocas porque a mis hijos no les gusta mucho. Arroz remojado, medio kilo. Y por supuesto los fideos que no pueden faltar. Entonces lo que vamos a hacer es que después de que se cocine el pollo, yo voy a sacar el pollo y voy a poner el consome a un lado. Y luego lo que voy a poner es a sofreír los fideos con el arroz. Y las habas ya las he tenido que sofreír. O sea, esto ahora lo que hago después de lavarlas y arreglarlas es sofreírlas. Así como sofreír las papas y la berenjena o el coliflor para este plato. Entonces bueno, aquí como ya saben, el primer paso es cocinar nuestro pollo con nuestro tomate. Si quieren ponerle picante, le ponen. Y después lo que vamos a hacer es sofreír estas habitas. Ahorita les mostraré cómo deben dejarlas. Y luego haremos el arroz. Ya cuando esté el pollo cocinado se saca, se dora, se sofríe. O lo asan, como ustedes quieran, lo ponen al horno, no importa. Si no lo quieren sofreír también, lo pueden dejar así cocinado. Y por último haremos el arroz. Cuando esté todo listo, les mostraré cómo queda. Por aquí ya estoy sufriendo lo que son las habas y una papita, porque a mí me gusta echarle papa. Se puede. Entonces, bueno, yo soy papera. Entonces le eché una papa en trozos así pequeños y lo que son las habas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarlas que se doren, como cuando sofreímos la berenjena o como cuando sofreímos el coliflor, que le damos ese color dorado, para poder ponerlo con nuestro arroz. Entonces aquí lo que hacemos es lavarlas bien, limpiarlas, lavarlas y dorarlas. Luego que ya las tenemos doradas, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el pollo, lo vamos a dorar y, bueno, empezaremos a hacer nuestro arroz, ¿no? Bueno, después de haber sofreído nuestros cuideos y nuestro arroz, lo que hice fue ponerle las habas y la papa y, bueno, revolver todo muy bien. Ya que está empezando a hervir, lo taparé, lo dejaré cinco minutos en fuego alto y luego le disminuyo a fuego lento, ¿no? Y para las que se preguntarán, mis nuevas suscriptoras, mis nuevos seguidores se preguntarán por qué cuando estoy cocinando el pollo le pongo tomate. Ahora les mostraré por qué, para que nos dé este resultado cuando estamos sofreiendo el pollo. Un rojito hermoso. Bueno, mi gente linda, ya por aquí terminé. Les quiero mostrar cómo es la presentación. Así queda nuestro plato. Ahí están las habas. Y, por supuesto, también tiene papa, como les mostré. Y se acompaña con yogur o ensalada. Y, bueno, si les gustó, denme like. Espero que les haya gustado. Y, bueno, esto es todo por hoy. Dios me los bendiga. Y hasta un nuevo video. Adiós. Gracias.